Goodbye, my friend. So long, pal. Bye. So long, old friend. Bye. Goodbye, old buddy. So long, misus. ¿Qué onda, grenvilianos? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy el rey de Xbox, ya saben, y voy a dar mi opinión sobre el videojuego de Starfield. Ok, hoy fue la conferencia de Xbox, de Microsoft, Bethesda. Presentando este juego, ya vimos gameplay y todo eso. No voy a hablar tanto de la conferencia aún. Posiblemente hago un video en el futuro. Pero me quiero enfocar en este juego porque, desde ahorita les digo, camaradas, al menos ante mí, mi opinión, este juego es el juego del año. Bueno, esto es la razón por la cual yo compré un Xbox Series X para jugar este tipo de juegos. La razón por qué invertí en una televisión OLED de LG, carísima, unos buenos headsets de alta gama, para tener la mejor experiencia, para jugar estos juegos que son de adultos, no para niñitos que juegan Zelda y que la gravedad, no. Este juego sí es para adultos y yo amo Bethesda. Esto no lo estoy hablando como un fan de Microsoft, de Xbox, sino yo también fui fan desde hace años de Bethesda. A mí me tocó vencer el Fallout 1 y 2 en PC, en la casa de mi compa, este, en la preparatoria. De hecho, James Felder era un americano. Ahí jugamos en su casa porque él sí tenía una computadora suficientemente fuerte para jugar esos juegos. Y lo vencí. Me quedé, me quedaba yo en su casa y jugamos en la escuela, nos dejaban jugar. Entonces, Bethesda y yo, vamos, o sea, hemos estado juntos desde hace añales. Algunos de ustedes apenas tenían 5 años, 8 años, o algunos de ustedes a lo mejor todavía no nacían cuando yo estaba jugando el Elder Scrolls Oblivion. ¡Uf! De hecho, aquí todavía tengo la guía. Esto fue antes de que existiera YouTube y toda esa onda. Este fue el primer videojuego, camaradas, o sea, en mi vida como adulto, cuando lo empecé a jugar. Que hizo que se me olvidara todo a mi alrededor. O sea, yo no estaba pensando en otro videojuego. Y ya no ha vuelto a pasar más que cuando salió Red Dead Redemption 2. Pero todos los videojuegos que he estado yo jugando recientemente, en los últimos, se puede decir, 20 años, casi 20 años, desde que se lanzó este videojuego, creo que se lanzó en el 2007, si no me equivoco, 2008. Se me olvidó todo a mi alrededor. No me importaba qué estaba pasando, quién estaba jugando este juego, qué consolas estaba lanzando, todo eso. El mundo estaba bloqueado. Mi vida estaba, ¿verdad?, dedicada a Elder Scrolls Oblivion. Entonces, demetí más de mil horas a este juego. Después también compré la guía del DLC, Shivering Isles, también hubo otros DLCs, pero bueno. También la guía aquí tengo de Skyrim, ¿verdad? Mira, como una pinche biblia. Este, Fallout 3, que fue, es mi segundo favorito videojuego de Bethesda, ¿verdad? El Fallout 3 y Fallout New Vegas. Ya después de ahí ya no compré guías, ¿verdad? Ya YouTube estaba masivo, ya había muchos canales. De hecho, también tengo aquí la figurita de Potboy, que me vino con el Fallout 3, edición coleccionista. Entonces, más que todo eso, esto para mí es más grande porque es un videojuego de Bethesda. Mundo abierto, explorar, diálogo. Encontrarte con diferentes tipos de humanos o marcianos. Convivir con diferentes tipos de personas. El videojuego se ve que va a estar masivo. Ahora, lo que más me gustó del videojuego, lo que más me gustó, es que te da la opción, antes de que inicie el videojuego, ¿cómo quieres ser conocido tú en el mundo? ¿Cómo quieres que el mundo te vea, verdad? ¿Qué es su percepción de ti? ¿Qué es lo que perciben de ti? Por ejemplo, puedes ser un buen hijo, puedes ser hijo de mami, papi, puedes tener tu mamá y tu papá que vas a ir a visitarlos. Y, hey, hola mijo. Ya me imagino que ese diálogo va a estar súper gracioso. Puede ser conocido como, no sé, un mercenario o un villano. Pero el que más me llamó la atención, es que puedes ser reconocido como un héroe. Y la gente te ve y dice, wow. Y ahí se ve un clip. Voy a mostrar aquí un clip de que te ve un fan. Y con esto, dije yo, ese voy a elegir yo. Y de hecho, eso es una referencia al videojuego de Elder Scrolls Oblivion, que eso pasa también cuando ganas el torneo de gladiadores y después hay un fan siguiéndote por todos lados. Y está, uy, cargo tu herramienta, voy a adorar el piso donde caminas y todo eso. Sí, oh, gran y gran campeón. ¿Hay algo que necesitas? ¿Puedo llevar tu arma? ¿Puede brindar tus brazos? ¿Eso puede robar? ¡Dios, eres el mejor! Voy a seguirte y mirarte y adorarte el lugar que caminas. Y la razón que esa es mi, la cosa favorita que anda el grado del juego es porque a mí me han reconocido en la calle y fans, seguidores y se emocionan. Wow, Bowser, no, ¿por qué quieres tú? Una foto, wow, me gusta tu contenido. Entonces, eso, eso es lo que más, la cosa que vi que más me impresionó es ser un héroe en el juego. Ser conocido como un héroe. Oye, imagino todo lo que van a decir, allá podrás ser un héroe, pero aquí no, o no nos importa, o siempre me caíste mal. Ya imagino todo el diálogo que va a haber en diferentes planetas. Ahora, no me gustó mucho eso porque a mí no me gusta construir, no me gustó a lo que voy, es que no me gustó mucho que tienes que construir naves y todo eso. A lo mejor va a estar divertido, pero no soy mucho yo de construcción. Pero el combate está increíble. De hecho, cuando yo me desperté, ya estaba la conferencia. Yo estaba dormidito, madrugué, por eso tengo los lentes, tengo los ojos destruidos. Y me dijo un camarada de Venezuela, saludos al Willis, el Will Indio. Me dijo, es la misma vaina que el Division. Si no te gusta el Division, no te va a gustar. Y sé como que, Willis, tú cuando estabas estudiando, yo estaba jugando estos juegos. Nada que ver, este juego es como Fallout, Elder Scrolls, pero en espacio. No tiene nada que ver con el juego más cuarro de Division. Este juego puedes detener las balas, puedes tener tu jetpack, no sé cómo se dice, que va a tu espalda. Y puedes flotar diferentes, dependiendo del planeta donde estás, hay diferentes tipos de gravedad. Alta más alto, a veces sientes como que estás volando. Hay explosiones, puede ser siglo, puedes tener carisma. Que eso lo que yo voy a tratar de hacer es, voy a elegir lo que viene, y subir a nivel lo que viene siendo conversaciones para poder hablar con gente. Ey, me dejas entrar aquí. Ey, me regalas esto. Ey, le bajas el precio. Eso, porque yo soy así en vida real, yo soy así. A mí me gusta convivir con la gente y platicar. Y usar mi manipulación para que me bajen de precio los artículos que me están vendiendo o algo así. Entonces, puede ser ese tipo, puede ser ya lo que viene siendo un bruto, un bárbaro. Y puedes golpear y matar a toda la gente. O puedes tener esa opción para ser siempre buscado por mercenarios y están buscándote para matarte. Entonces, siempre vas a tener que estar al pendiente de los enemigos. Entonces, este juego va a estar masivo, hermoso. Las gráficas, puedes... O mejor todos que van a decir tu nombre. Ya de cuenta que estaba yo pensando, me gustaría que me dijeran comandante o algo así. O capitán Bowser o algo así, ¿no? Pero no, voy a poner mi verdadero apellido que es Tomberlin. En inglés se dice Tomberlin. Entonces, así, me imagino que la máquina va a decir mi apellido. Y digo, wow, por fin. Porque mi apellido es único. Hay muy pocas personas con ese apellido. Entonces, me va a gustar que me digan por mi apellido, que es ese nombre. Entonces, voy a estar bien feliz. Como les digo, los juegos de Bethesda para mí son los mejores. Los mejores juegos. Porque son los que son mundo abierto, post-apocalípticos o de aventura, medievales, de dragones y de zombies. Todo ese pedo. Entonces, yo estoy bien emocionado. Sí, que va a haber glitches. Lo más seguro es que sí. Va a tener sus defectos. Pero van a ir arreglando. Y eso no va a ser mérito para dejar el juego por completo. Obviamente, un juego así de grande tiene que tener sus fallas. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Eso es normal. Nine es perfecto. Hasta la chica que más te gusta es pésima para jugar a Warzone. O no sabe quién es el Comandante Shepard. O no sabe quién es el Vulcan Raven. O la pinche Sniper Wolf. O sea, es imposible en conocer a una morra que le gusta el Wu-Tang Clan. O que le guste... Y que le guste Metallica al mismo tiempo. O sea, ¿verdad? Entonces, este juego sí va a tener a lo mejor sus errores, sus glitches. Pero eso no es suficiente como para no ser candidato del Game of the Year. Para mí sí lo va a ser. Porque es un juego para adultos. Puedes hacer muchas cosas. Diferentes lugares. Conocer diferente gente. Ahora, de ahorita les digo. Lamento decirles esta mala noticia. Pero este juego no va a estar en español. Va a tener tanto diálogo que no van a poder doblarlo al español. Al francés. Y todos esos idiomas. ¿Verdad? Portugués. No. Este juego va a estar en inglés subtitulado. Que... Bueno. Al menos. Lo bueno que yo soy bilingüe. Y siempre he jugado a los videojuegos en inglés. Pero, de ahorita les digo. Este videojuego va a ser como el Red Dead Redemption 2. Y el Witcher 3. Que no se puede doblar en otro idioma. ¿Verdad? De lo grande que está. Tantas opciones que tiene de diálogo. Entonces, estoy bien emocionado. Eso fue lo mejor. Por... Con esto ya está enterrando a PlayStation. Porque sí. PlayStation tiene su Spider-Man 2. Pero es prácticamente el mismo pinche juego que lo demás. Spider-Man no va a morir. Y no me sorprendería que el último se dé un beso con Miles Morales. Con lo wow que están los juegos ya de PlayStation. De Sony. Todo ese pedo. Entonces, sí. Estoy bien emocionado. Y... Es lo mejor que pude haber visto este año. Y estoy bien ansioso. Por jugarlo. Y meterme en ese mundo. Y ser un astronauta. Así. Un poquito chupichecker. Un poquito guerdito. Así. Fluffy. Pero con sus buenas escopetas. Baby. Yeah. Saludos, camaradas. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Y recuerda. Controla. Tú vida. Ah. Otra cosa. Wooster. Si no alcanzo a adquirir el control. Que es el limitado de la edición especial de Starfield. Si no se agota. Si no lo alcanzo a adquirir. Pues voy a jugar con este. Porque mira. Si parece como del espacio. Como si fuera una luna. ¿No? Jejeje.